es replantearnos y ojalá y quienes deben de hacer ese trabajo se replanteen si están haciendo bien su trabajo están de acuerdo conmigo y la tercera yo digo que la esperanza es lo último que muere a ver algo nos caracteriza a los mexicanos lealtad solidaridad ahorita vamos contra aquí en arabia creo que se nos note la buena vibra por favor pero vamos a pensar en positivo yo sé que con eso no vamos a meter goles cuando nada más pensarlo vamos a ser realistas ubica text cápsula imaginaria me pregunta que tenga suerte la selección a ver nada recuerdo la definición de suerte no suerte